hola bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal junior jiménez tv en esta ocasión vengo a traerte las transformaciones del cantante jota el niño que se dio a conocer al mundo en un concurso de televisión en brasil y que después de todo este proceso no dejó de tener éxitos y tener una conexión con el público al pasar de los años este era un ejemplo para muchos jóvenes miles lo tenían como un patrón a seguir dentro de la música cristiana jota pegó canciones como extraordinario mi amado estoy contigo principio y fin y su canción top que recogió el mundo lo fue muéstrame tu gloria luego de todo esto el mundo se sorprendió por el anuncio de que éste dejaba la música gospel por completo para dedicarse a otros proyectos y por supuesto su salida del clóset pero en este vídeo no quiere enfocarme en eso sino también en las transformaciones que éste ha tenido después de apartarse del camino y del cristianismo primero jota ha tenido cambios en su manera de vestir y hasta en su forma de actuar y dirigirse al público también se le ha visto rodeándose de personas que se ven con malas influencias una de las fotografías que llamó la atención de muchos fue una donde él sale totalmente desnudo en días pasado publicó un vídeo donde se encontraba en un culto ritual algo espiritual y generó muchas críticas en su cuenta de insta a sí mismo en otro vídeo se ve con un cigarrillo fumando este joven sin duda alguna va del mal en peor ya que se ve con una gran diferencia en lo que era antes y lo que es hoy él y muchos dicen que éste está siendo libre y que vive sin apariencia luego de todas las críticas que éste ha recibido en una de sus publicaciones éste dijo que aún cree y ama a dios estas son algunas de las transformaciones del cantante jota no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones estuvo con ustedes jr jiménez y Gracias por ver el video.